En los últimos años hemos visto un sorprendente auge de programas de televisión donde muestran varias familias experimentando actividad paranormal en sus casas. Un poltergeist traducido del alemán sería fantasma ruidoso, es un fenómeno de diversas manifestaciones fantasmales que ocurren en un lugar determinado, convirtiéndose en ciertos casos como una experiencia aterradora, en el caso de ataques fantasmales puede comenzar en cualquier momento. La mayoría de veces comienza con pequeños fenómenos inexplicables antes del fenómeno real. Los miembros de la familia notarán algo extraño, por ejemplo, los objetos se caen sin que nadie los toque o las puertas se abren y se cierran solas. Esto suele atribuirse a fenómenos naturales tales como que alguien deja mal puesto los objetos o las puertas se quedan media abiertas. Pero poco tiempo después las experiencias inexplicables aumentan en cantidad, llegando a tal punto que obligan a la familia a marcharse de su residencia. Y esto mismo es lo que le ha pasado a una familia escocesa, se han visto obligados a abandonar su casa después de haber sido víctima de fenómenos paranormales. Aunque lo más sorprendente es que la policía fue testigo de los extraños sucesos. Agentes de policía se pasaron por la casa de una familia escocesa después de que todos los miembros experimentaran aterradores acontecimientos, como ropa volando por toda una habitación. Luces encendiéndose y apagándose por sí solas, incluso como el perro de la familia levitó inexplicablemente. En un principio los agentes de policía creían que se estaba tratando de un problema psicológico, pero cuando llegaron se encontraron con que el chihuahua de la familia estaba levitando a dos metros del suelo. Los agentes de policía esperaban encontrarse un problema de salud mental, pero fueron testigos de cómo las luces se apagaban y se encendían, ropa volando por una de las habitaciones y el perro levitando, informó el Daily Mail. Un policía escocés dijo al diario inglés Daily Mail que hasta el momento no había heridos y que están investigando tanto la historia familiar como la propiedad. También investigan a otras familias que han vivido en esa misma casa para ver si han vivido situaciones similares. Bueno amigos, ¿qué pensáis? ¿Que esto puede ser mentira como muchos otros casos que hemos escuchado o verdad? A mi ver, si la policía y la familia han estado en esa casa y han vivido esa serie de hechos, perfectamente podrían haber sacado su teléfono móvil y grabar esos hechos. Pero no tenemos evidencias del hecho, ninguna foto, ningún vídeo, solamente la palabra de la familia y de los policías. No olvides darle a like si te ha gustado el vídeo y si quieres ver más contenido así, suscríbete. No olvides seguirme en mi página oficial de Facebook, Twitter e Instagram ya que estoy muy activo en ellas. Una noche más os ha hablado Cool Seconds y os deseo dulces sueños.